¡Gloria a Dios! 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 Vamos ahora a la lección de hoy, ubique su Biblia porque vamos a estudiar Lucas capítulo 24, desde el versículo 1 hasta el 25 será el primer estudio de la mañana y luego continuaremos con el Salmo y después con Marcos y bueno, vamos a tener un banquete espiritual bien nutrido, bien completo, espero que esté allí muy pendiente a lo que Dios nos va a hablar el día de hoy Pastor Henry nos da lectura a la palabra de Dios Dice así, el primer día de la semana, muy de mañana, vinieron al sepulcro y trayendo las especies aromáticas que habían preparado y algunas otras mujeres con ellas y hallaron removida la piedra del sepulcro y entrando no hallaron el cuerpo del Señor Jesús Aconteció que estando ellas perplejas por esto, he aquí separaron junto a ellas dos varones con vestidura resplandeciente y como tuvieron temor y bajaron el rostro a tierra, le dijeron ¿Por qué buscáis entre los muertos al que vive? No está aquí, sino que ha resucitado Acordado de lo que os habló cuando aún estaba en Galilea Diciendo, es necesario que el Hijo del Hombre se ha entregado en manos de hombres pecadores y que sea crucificado y resucite al tercer día Entonces ellas se acordaron de sus palabras y volviendo del sepulcro Dieron nueva de todas estas cosas a los once y a todos los demás Eran María Magdalena y Juana y María, madre de Jacobo Y las demás con ellas quienes dijeron estas cosas a los apóstoles Más a ellos les parecían locuras las palabras de ellas y no las creían Pero levantándose Pedro corrió al sepulcro y cuando miró dentro vio los lienzos solos y se fue a casa maravillándose de lo que había sucedido Oremos al Señor Padre nuestro que estás en los cielos, te alabamos, te bendecimos, glorificamos tu nombre Entramos a tu presencia a través del nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo Cuando abrimos Señor el compás en esta semana Dios En el segundo trimestre del año, Padre mío, casi el final del primero Para que Señor la primera enseñanza tú te glorifique Trayendo palabras de sabiduría, palabras de edificación, de exhortación Use a mi pastor, el doctor Jaime Van Puerta Al grupo de pastores que le acompaña Prepara nuestro corazón, que seamos llenos de tu gloria Te lo ruego, oh Padre eterno En el amoroso nombre de Jesús, mi Señor y Salvador Y nosotros tu pueblo decimos amén Durante todos estos días estaremos hablando de las apariciones de Jesucristo Después de su resurrección Estaremos hablando de esto mis amados hermanos Porque fue lo que mi Padre me ordenó Después que Él resucitó No se desapareció como las hojas secas Arrastradas por el viento Como los barrancos que se van sin despedirse No Después que Él resucitó Comenzó a parecerse a sus discípulos Dándoles pruebas indubitables Que el mismo Jesucristo que había sido crucificado Ha resucitado Él les mostraba las heridas en las manos Las heridas en los pies La herida en el costado El Señor les decía Yo soy el que vivo Y estuve muerto Pero he aquí Que vivo Ellos se espantaban cuando le veían Amados hermanos Se les aparecía en el camino de Mahut Se les aparecía en el aposento Se les aparecía en la orilla del mar de Galilea Por donde quiera el Señor Se les aparecía Se desapareció en el sepulcro A las mujeres piadosas El Señor se dio a conocer Como el resucitado Cuarenta días y cuarenta noches Estuvo el Señor Apareciéndosele Para que no les quedara duda Que Él había resucitado Y vive para siempre Siendo tan importante este capítulo En la vida de Jesucristo Nosotros no debemos omitirlo Bueno pasó la pasión de Cristo Pasó el sacrificio Resucitó Vámonos a hablar de otra cosa No Señor Vamos a guiarnos Por la Sagrada Escritura Dios le dio bastante espacio A las apariciones de Jesucristo El resucitado Y si Dios le dio tanto espacio En la palabra de Dios En la Escritura Nosotros no podemos hermanos Agarrar eso Como cuando se está limpiando Un campo Un conuco Y se le da macaneado Dicen macaneado Dándole macaneado Ahí tumbando el monte Y tumban un poco el monte Sobre el otro Y abajo queda La maleza viva No, no, no Vamos a arrancar De raíz la duda La ignorancia La incredulidad Estamos hablando De las apariciones De Jesucristo De eso queremos hablar El título del capítulo 24 Es La resurrección Pero junto con la resurrección Comienzan Esas tremendas Apariciones De mi Salvador Nuestro Señor Jesucristo Que dice el versículo 1 Estamos en Lucas capítulo 24 Mira Aquí el versículo 1 Dice Dígalo conmigo El primer día De la semana El primer día De la semana Un día Como ayer Un día Como ayer Dice la Escritura Que muy de mañana Vinieron al sepulcro Trayendo Las especies Aromáticas Que habían preparado Y algunas Otras Mujeres Con ella Donde estaban Los hombres Maer Donde estaban Los hombres Beto Donde estaban Los hombres Germano Levi Donde estaban Los hombres Macirubí A donde Estaban Los varones Son puras mujeres Las que andan Por aquí Préstame El micrófono Macirubí A donde Estaban Los hombres Macirubí Vienen Las mujeres Que prepararon Los ungüentos Aromáticos Las más diligentes Ellas pasaron La noche Vigilando Preparando El ungüento Guardaron El día De reposo Y cuando Ellas vienen El primer día De la semana Para embalsamar El cuerpo Del señor Se encuentran Con una Tremenda Sorpresa Venían Las que vigilaron Y otras Mujeres Se les pegaron ¿Donde van ustedes Tan temprano? Vamos al sepulcro Nosotras También vamos Con ustedes Y se forma Ese bojote De mujeres Pero ahí No aparece Pedro ¿Donde estaban Los hombres Macirubí? La Biblia Dice que Estaban Escondidos Por miedo De los judíos Escondidos Aquí Estas mujeres Nos dan Bastante Ejemplos De valentía De amor De gallardía De verdad Es así Estaban Escondidos Bueno ¿Qué más se va a hacer? Las mujeres Aquí no ganaron Ventaja Las mujeres Cogieron La delantera Las mujeres Cogieron La delantera La Biblia Dice Hay del que le dice A lo bueno Malo Y a lo malo Bueno Y a lo malo Bueno Yo no entiendo Por qué Algunos hombres Se ensañan Contra las pobres mujeres Y no las dejan Predicar Y el pastor Está predicando Y habla Y habla Y habla Y no pasa La esposa Para que dé Un saludo Me parece Que es Por miedo Porque le conoce La lengua A la mujer Que la mujer Dice las cosas Clarito Clarito Que no le tiene miedo Al diablo La mujer Dice las cosas Sin miedo Que Dios bendiga A las mujeres Valientes Amén 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 Aquí vienen Este poco Mujeres Con bálsamos Aromáticos O sea Que no se presentaron Con las manos Vacías Está escrito En Deuteronomio Capítulo 16 Versículo 16 Diga conmigo Que ninguno Se presentará Delante de Jehová Ninguno Se presentará Delante de Jehová Hermano 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 Vega Ramón Ramoncito Como 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 es que no debemos Presentarnos Delante de Jehová Con las manos vacías Pastor Con las manos vacías Que traían estas mujeres Hermano Ramón Especies aromáticas Ellas mismas Habían preparado Aquel ungüento Especies aromáticas Para ungir a mi señor Aunque estaba muerto Pero le trajeron ofrenda Le traje Y era muy costoso Ese ungüento Que ellas prepararon Eso era demasiado costoso Pero ellas vinieron A traerle Aquel presente Aquel presente Al cuerpo Del señor ¿Sabe que hoy El cuerpo del señor Es la iglesia? Y que cuando usted Trae la ofrenda Usted le está ofreciendo Al cuerpo Del señor Está presentando Su sacrificio Usted Trae su primicia Y usted lo pone Aquí Delante del altar Los domingos Después que yo Termino la enseñanza De la escuela dominical Cuando yo veo Los pobres Que vienen a recibir Amados hermanos Una bolsa De comida Porque la congregación De lo que Dios Nos da Traemos Todos los domingos Eso parecemos Unos bachacos Cada uno Trae algo En la mano Para el señor Traemos Un paquetico De arroz De azúcar De espagueti Una bolsita Trae por aquí Alguna cosa Que el señor Le dio Traen topocho Papel toalé Traen jabones Traen de todo Y el pobre El pobre Que no está trabajando Aquí encuentra Un mercadito Mis amados hermanos El que tiene Trae Y el que no tiene Lleva Lleva para su casa Que toda la gloria Sea para el señor Amén Dice la escritura Que Oye Ellas venían Por el camino Con una gran Preocupación La conversación En el camino Según leemos Allá en el evangelio Según san mateo La conversación En el camino Era una Profunda Preocupación Quien Nos revolverá La piedra De la puerta Del sepulcro Quien Nos ayudará Quien Nos hará El favor De rodar De rodar La piedra La preocupación De ellas Era la fulana Piedra Y no hablaron De otra cosa En el camino Si no La piedra Para acá La piedra Para allá La piedra Para arriba La piedra Para abajo Le pusieron Le pusieron la piedra A la izquierda Le pusieron la piedra Unas con otras Si Unas con otras Amados hermanos Esa piedra La pasaba Es que es pesada Yo vi cuando Bastante hombre Rodearon Aquella piedra Quien 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 Nos revolverá La piedra Quien Nos quitará La piedra Su preocupación En el camino Era la fulana Guaratara Aquella tremenda Piedra Que estaba En la puerta Del sepulcro Pero que cosa Tremenda Mis amados hermanos Cuando ellas Llegan al sepulcro Su gran Preocupación Ya no Estaba Más El gran Problema Ya no Estaba Más Yo Leí En una Oportunidad Que las Cosas Que tanto 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 Nos perturban Que no Nos dejan Dormir Nos damos Cuenta Al día Siguiente Que eran Preocupaciones Infundadas He leído Que de cada Diez Preocupaciones Ocho O nueve No tenían Razón De ser Eran Preocupaciones Que nosotros Nos encaramamos En la cabeza Pero que a decir Verdad Cuando llegamos A enfrentar El problema No es Lo que nosotros Estábamos Pensando Deje de Preocuparse Por tontería La Biblia Dice Echa Sobre Jehová Tu carga Y el Te sustentará Y el Te sustentará A ti No estés Cargando Paquetes Ajenos Bojotes Ajenos Échele el saco De problema Encima A papá Dios Que el tiene Más fuerza Que nosotros Amén El tiene capacidad Para resolver Todos Amén Todos Todos nuestros Problemas Cuando ellas Llegaron Versículo 2 Que pasó En el versículo 2 Hermano Roberto Que pasó En el versículo 2 Dice Y hallando Removida La piedra Del sepulcro Ajá Dice Y que hallaron Removida Removida La piedra Del sepulcro ¿Dónde está La preocupación? Bueno En que La piedra Este Como Se acabó La preocupación Se acabó La preocupación La gran Preocupación Que ellas tenían La piedra Para acá La piedra Para allá La piedra Grandota Necesitamos Muchos Hombres Para que nos Ayuden A remover La piedra Y cuando llegan A donde estaba La piedra La piedra Ya no está Porque el Señor Quita Las piedras Los problemas Él es la solución Amén 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 Dígalo conmigo Echa sobre Jehová Tu carga Echa sobre Jehová Tu carga Y Él te sustentará Y Él te sustentará No tienes que estar cargando Piedras en la cabeza Bojotes de leña Bojotes de preocupación Que si las drogas De tu hijo La borrachera De tu marido El adulterio De tu marido El desempleo De tu marido Ya deja de estar Cargando Bojote ajeno Mujer Entrégale Te sabroso al Señor Amén 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 Te sustentará, conozco el testimonio allá en Israel, a las 2 de la mañana se despierta la esposa y ve al marido que está sentado en el centro de la cama y con las manos así, y le dice ¿qué te pasa Moshe? Ay que a las 8 de la mañana tengo que entregarle 10 mil dólares a Shlomo y le dice ¿y eso te perturba el sueño? Sí porque no tengo los 10 mil dólares, se acabó el problema, agarró ella, llamó a esa hora de la mañana al acreedor y le dijo Shlomo mi marido tiene que entregarte 10 mil dólares, sí a las 8 de la mañana, no tiene el dinero, y le trancó el teléfono y le dijo duerme tranquilo que ahora el problema es de él Hermano, usted haga una oración y dígale Señor, encárgate de los 10 mil dólares, encárgate del barco, queremos un barco de hierro, yo no me voy a montar un barco en la cabeza y andar como loco por ahí, no, el barco se lo entregué a papá Dios Y detrás de un barco van a venir muchos papás Yo dije no, yo no me voy a preocupar, voy a hacer una cosa, yo sé que dentro de la obra nosotros tenemos una flotilla Hermano, y le escribo al hermano Jesús Brito, hermano Jesús Brito, cuántos barcos tienen allá nuestros hermanos apureños en la orilla del río Meta Me escribe el hermano, el hermano, el hermano Brito me escribe, me dice uh, esos tienen como 40 bongos Ay, tienen como 15 bongos y tienen no sé cuantas lanchas y tienen no sé qué Hermano, ese es un tropez de gente que venimos en la Semana Santa Los hermanos tienen sus grandes bongos, tienen lanchas hasta 60 personas se acomodan, cada uno guinda su chinchorro porque eso tiene Y yo digo, ay, 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 oiga me está diciendo que tienen como 15 y 8 carros, 350 lo llenan de gente y todo lo caletean ellos dentro de las lanchas, dentro de los bongos Ellos tienen barcos y nosotros estamos orando al Señor por un barquito para el mar, claro, estos son de madera, aquel es de guiarro porque no es lo mismo navegar en agua dulce que navegar en agua salada Pero si nos ha dado tantas lanchas, no nos va a dar uno para el mar, claro, eso es pan comido Es pan comido, le entregamos ese barco al Señor y cada vez que yo lo veo, ahí está amarrado el barco Burro amarrado, leña segura Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios ¿Dónde estaba la piedra que era la gran preocupación? Removida Ya no estaba Ya no está la piedra, fue removida Versículo 3, diga conmigo Y entrando, ¿qué pasó entrando al sepulcro? No, ya en el cuerpo del Señor Jesús Otro problema más, es que salimos de un problema y entramos en otro Primero el problema era la piedra, ya la piedra no está Pero ahora al entrar al sepulcro no está tampoco el cuerpo del Señor Ay Dios mío, ahora sí se van a preocupar esas pobres mujeres Hermano, ¿dónde está el cuerpo del Señor? ¿Quién se lo llevó? Ellas vienen con sus frascos de alabastro Venían mis amados hermanos con su ungüento para embalsamar el cuerpo del Señor Y ahora no está el cuerpo del Señor ¿No cree usted que será un problema muy grande de angustia, de desesperación para ellas hermano Levi? Sí doctor Puerta, porque un problema trae otro problema La preocupación de la piedra que ellas traían Le produjo que se olvidasen de las promesas que Dios les había hecho Jesucristo les había dicho a ellos que resucitaría Pero como ellas estaban pensando tanto en la piedra Se olvidaron de que Jesucristo iba a resucitar Y cuando llegaron encontraron a Jesús y dijeron entonces otro problema más No está Jesucristo Seguían olvidadas de que, de que Jesucristo tenía que haber resucitado Gracias por esa intervención tan exacta Diga conmigo, nuestros problemas comienzan Nuestros problemas comienzan Cuando nos olvidamos de la palabra Cuando nos olvidamos de la palabra Y nuestros problemas terminan Y nuestros problemas terminan Cuando nos agarramos de la palabra Cuando nos agarramos de la palabra Si ellas hubieran recordado Él va a resucitar al tercer día Hoy es el tercer día No está aquí Empiezan a brincar y las toma el Espíritu Santo ¡Aleluya! 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 ¡Resucitó! ¡Y es el tercer día! ¡Glorio a Dios! ¡Glorio a Dios! ¡Glorio a Dios! Resucitó el Señor Resucitó el Señor Ah, pero el Señor siempre tiene la respuesta Él tiene la solución El Señor le mandó dos ángeles Para que hablaran con ella Versículo 4 mi Juan ¿Cómo dice el versículo 4? Aconteció que estando ella perpleja por esto Aquí separaron junto a ellas Dos varones con vestiduras resplandeciéndicas Y como tuviesen temor ¿Quiénes tuvieron temor? Ellas Las mujeres Oiga Y como tuviesen temor Vinieron dos ángeles a decirle Mujeres no se preocupen Ustedes andan buscando al Salvador del mundo Ya resucitó Ya resucitó Él les dijo que iba a resucitar Amén Resucitó Toda la gloria sea para el Señor Todo comenzó porque se olvidaron del Todopoderoso El que está con nosotros El que nos ha dado la orden Echa sobre Jehová tu carga Y Él te sustentará Y Él te sustentará a ti Tú le zumbas tu preocupación al Señor Y el Señor te toma entre sus brazos Y tú duermes como un pajarito Aleluya Tú duermes como un pedazo de palo Donde quiera te quedas dormido Disfrutando del descanso del Señor Dios le mandó dos ángeles Y en lugar de alegrarse Ay Dios mío aquí están los mensajeros Esos tienen la respuesta Entonces se asustaron Otro problema más Ahora vienen los que traen la respuesta Y ellas más Casi que se desmayaron esas mujeres Cuando vieron esos ángeles ¿Cómo crees tú que reaccionaron ellos Cuando vieron esos ángeles resplandecientes Mi Henry Dice la Biblia que las mujeres se llenaron de temor Asustadísimas Estaban pasando una crisis tremenda Pero estaban viviendo una experiencia Al pie de la tumba del resucitado Dice la escritura en el versículo 5 Diga conmigo Y como tuvieron temor Y como tuvieron temor Y bajaron el rostro a tierra Y bajaron el rostro a tierra ¿Qué hicieron ellas cuando se llenaron de temor? Bajaron el rostro a tierra Bajaron el rostro a tierra ¡Ay! ¡Ay! Un espanto para ellos Era un espanto para ellos Era como si Como si viniera el diablo a destruirla Hermano Muchas veces nosotros caemos en esta misma condición Vivimos asustados Atormentados Con miedo ¡Ay! ¡Ay! Pero ¿por qué tiembla gelatina? ¿Por qué tiembla? Diga conmigo Los ángeles les dijeron Los ángeles les dijeron Viendo las que estaban llenos de miedo Viendo las que estaban temblecas Los ángeles les dijeron ¿Qué le dijeron los ángeles? ¿Por qué buscáis entre los muertos al que vive? ¿Cómo le dijeron? ¿Por qué buscáis entre los muertos al que vive? No entiendo ¿Cómo le dijeron? ¿Por qué buscáis entre los muertos al que vive? ¿Por qué están ustedes buscando aquí en el sepulcro? ¿Por qué están buscando ustedes entre los muertos? ¿Ustedes van a ir al cementerio a buscar al Salvador del mundo? Él no les dijo a ustedes que al tercer día iba a resultar ¡Aleluya! ¡No es hoy el tercer día! ¡Ay, Señor! ¡Gloria a Dios! ¡Aleluya! ¡No será que Dios me está hablando hoy a mí? ¿Y a mí? ¿No será que Dios te está hablando hoy a ti? ¿El Señor resucitó o no? ¿Resucitó? ¿Resucitó? ¿Está con nosotros o no está con nosotros? Está con nosotros No sé por qué vamos a vivir preocupados por un barquito ¡No es el Señor! ¡No es el Señor! ¡Aleluya! 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 ¡Gloria a Dios! 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 El Señor ha dicho en su palabra Salmo 2, 8 Diga conmigo ¡Pídeme! ¡Pídeme! ¡Yo te daré! ¡Y yo te daré! ¡Por herencia a las naciones! ¡Por herencia a las naciones! ¡Y como posesión tuya! ¡Y como posesión tuya! ¡Los confines de la tierra! ¡Los confines de la tierra! ¡Y nosotros queremos hoy! ¡Le pedimos al Señor un ferry! ¡Amén! ¡Un ferry nuevo! ¡Amén! ¡Para cargar hermanos por el mar Caribe! ¡Amén! ¡Para llenar a la misión número 5! ¡Amén! ¡Para lanzar matutinos desde alta mar! ¡Amén! 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 ¡Le podemos pedir al Señor! ¡Le podemos pedir barcos de guerra! ¡Amén! ¡Llenos de soldados! ¡Para predicarle a los soldados! ¡Porque los barcos son de mi Padre! ¡Y yo puedo tomar posesión de lo que es de mi Padre! ¡Así es! ¡Amén! ¡Gloria a Dios! 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 ¡Y podemos pedirle al Señor que nos preste también los portaaviones! ¡Amén! ¡Y hacemos matutinos en los portaaviones norteamericanos! ¡Amén! ¡Y en los portaaviones de Europa! ¡Amén! ¿Podemos o no podemos? ¡Pidemos! ¿Son de nosotros o no son de nosotros? ¡Son de nosotros! Hermanos, solamente tenemos que abrir la boca ¡Aleluya! ¡Diga conmigo! ¡Pídeme! ¡Pídeme! ¡Yo te daré! ¡Yo te daré! ¡Qué es lo que me va a dar mi Padre! ¡Por herencia a las naciones! ¡Por herencia a las naciones! ¡Y qué más! ¡Y por posesión tuya! ¡Locos! ¡Los confines de la tierra! ¡Se me está abriendo las ganas de pedir helicópteros! ¡Aleluya! ¡Bien! 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 ¡Ya vemos! ¡No más levantamos el teléfono y hablamos con Papá Dios! ¡Queremos un helicóptero de esos que tiene dobles paletas! ¡Amén! ¡Amén! ¡Que nos traigan helicópteros rusos y los pongan acá en el aeropuerto! ¡Aleluya! ¡Bien! 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 Pero de esos helicópteros yo voy a manejar uno! ¡Ja ja! Pero usted a lado mío. Usted a lado mío. Para decirme que me tengo que... ¿Cómo es que se maneja con la izquierda? Con la izquierda se levanta el colectivo y se le da el paso cíclico. ¡Ay! ¡Está listo! ¡Ya está listo! ¡Ju! 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 Cosas maravillosas suceden cuando sucedió la resurrección de nuestro Señor. Unas mujeres valientes que se levantaron muy de mañana y fueron a ofrecer las especies para conservar el cuerpo del Señor. Pero Dios tiene cosas mucho más grandes para nosotros. Nuestro hermano Puerta dio un sol en este momento para pedir. Y él pedía y pedía. Y ahí arriba el Señor decía. ¡Hasta ahora no has pedido nada! ¡Pedí! ¡Bien! 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 Tienes que estar entendiendo que estamos en el capítulo 24 del Evangelio según San Lucas. Estamos hablando de las cosas de la resurrección, las apariciones de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Dice el versículo 6 que los ángeles le dijeron, no está aquí, sino que ha resucitado. No está aquí. Fíjense lo que lo dicen los ángeles. Hay personas que adoran a los ángeles, hacen adoraciones a seres espirituales. Pero oiga bien cómo se manejan las cosas en el reino espiritual. Los ángeles no se llenaron la boca diciendo, nosotros estamos aquí porque resucitamos al Señor, porque nosotros tenemos mucho poder. Ellos dijeron, no está aquí, Él ha resucitado. O sea que no necesitó la ayuda de nosotros. Nosotros solamente vinimos a mover la piedra porque fue la orden que recibimos del Rey de Reyes y Señor de Señores. Él se levantó solito porque Él puso su vida y luego volvió a tomar su vida. Porque Él se levantó solito. 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 Porque Él puso su vida y luego volvió a tomar su vida. En el cielo hay orden. En el cielo hay un solo Rey y un solo Señor. Y los ángeles le dijeron, acordado, acordado de lo que os habló cuando aún estaba en Galilea. Los ángeles no inventaron ningún mensaje. Los ángeles recordaron la palabra. Y si los ángeles solamente recordaban la palabra, nosotros como predicadores tenemos que hablar la palabra. Vivir la palabra, enseñar la palabra, porque la palabra es lámpara que alumbra y nos hace entender. Los ángeles no vinieron con un mensaje diferente. Por eso el apóstol Pablo dijo en Gálatas, que si algún ángel del cielo os anunciara vuestro evangelio diferente a esto, que sea anatema. Ay, que se me apareció un ángel en sueño y el ángel me dijo, no vayas a los matutinos. Díguelo, usted es el diablo, que el Señor lo reprenda. Porque la orden de Dios es ir a los matutinos en la mañana de lunes a la mañana. ¡Bien! 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 Todo, todo, todo ser angelical está sometido a la palabra. Les dijeron los ángeles dos, vestidos de blanco fuerte. Las mujeres tuvieron miedo, pero ellos iban con la palabra. Iban con la palabra, le daban la gloria a Dios. No fuimos nosotros los que lo resucitamos. Él ha resucitado. Ahora ustedes lo que tienen que hacer es acordarse de las palabras que Él les dijo cuando estaba en Galilea. ¿Qué les dijo Él? Que los ángeles repitieron la palabra. Una de las maneras lindas que Dios le ha dado a nuestro hermano Puerta para enseñar la palabra es que Él nos pone como loritos. Y repitan conmigo, y repitan conmigo. Él lo repite, las mujeres repiten, los hombres. Bueno, los hombres no repitieron nada porque estaban asustados, escondidos en un cuarto. Pero las mujeres, si estaban... Y Dios bendiga a las mujeres. ¡Bien! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! ¡Aleluya! Y que le dijeron los ángeles Le recordaron lo que Cristo les había dicho Versículo 7 Diciendo Es necesario Es necesario Que el Hijo del Hombre sea entregado En mano de hombres pecadores En mano de quien No se recuerdan lo que le dijo Jesús Que en manos de hombres pecadores Y que el iba a ser crucificado Pero ustedes no se acuerdan de la segunda La tercera información Primera es De que va a ser entregado por hombres pecadores Segundo Y que va a ser crucificado Ya se cumplió la primera Se cumplió la segunda Pero no se acuerdan de la tercera Que el tercer día resucitaría Hoy es el tercer día El Cristo que se dio Gloria 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 El apóstol Pablo dijo No me cansaré de repetirlo Las mismas cosas La palabra de Dios Hay que repetirla En la mañana En la tarde Cuando andas en el camino Cuando te acuestes Cuando duermes Cuando estés con la esposa Cuando estés con el hijo Esta palabra Tenemos que vivirla Mucha palabra Mucha palabra En nuestras vidas Y eso es lo que se oye En los matutinos Palabra de Dios Los ángeles Le acordaron la palabra A las mujeres Hoy en día Está en nuestro hermano Puerta Estamos nosotros Para recordarle la palabra Usted la oye Entonces usted le recuerda La palabra al hijo El hijo se la recuerda Al amigo Y todos serán llenos De la palabra del Señor Como las aguas Cubren la tierra Ustedes se recuerdan Que el tercer día Hoy es el día tercero Él ha resucitado Bendito sea el Señor Cuando hay el poder De la palabra ¿Por qué dice la escritura? Entonces ellas Ellas se acordaron De sus palabras Necesitamos que alguien Nos recuerde la palabra Cuando tenemos problemas Y vemos los problemas Demasiado grandes Cuando vemos la dificultad Ellas iban Pensando en la piedra ¿Quién nos quitará la piedra? Ahora no conseguimos El cuerpo del Señor Pero la palabra Nos trae gozo Nos trae alegría Estás mirándonos Estás angustiada No te angusties Tienes problemas No hay problema Porque Cristo es mayor Que todos los problemas Resucitó Venció la muerte Mujeres Las mujeres Se acordaron de la palabra Gloria a Dios Por las mujeres Que recuerdan La palabra de Dios Cuando están hablando Con los hijos Le recuerdan la palabra A sus hijos Y dice el versículo 9 Y volviendo del sepulcro Dieron nueva De todas estas cosas A los 11 Y a todos los demás Que tremendo Estas mujeres No solamente Se acordaron De la palabra Sino que también Entendieron que la palabra Hay que hacérselo A acordar A los demás Saben a donde se fueron Estas mujeres A tocarle la puerta Donde estaba San Pedro Donde estaban los discípulos Todos temblereques Dicen Tocándole la puerta Epa, epa Somos nosotros María Somos María Somos María Queremos que nos abran la puerta Tenemos informaciones grandes Tenemos buenas noticias Las buenas nuevas Han llegado Y no son los matutinos Abran la puerta Y cuando abrieron la puerta Las mujeres le dijeron Fuimos a la tumba Y no conseguimos el cuerpo Vimos unos ángeles Él no está muerto Él ha resucitado Acuérdense De la Le enseñaron Y le dije Ellas aprendieron Los ángeles nos dijeron Que nos acordemos Ahora vamos a decirle A ellos Epa, acuérdense Y se lucieron las mujeres Es que las mujeres se lucen Que barbaridad Se lucieron Pedro El gran apóstol Mira, Juan Todos Acuérdense De lo que él dijo Que él había resucitado Y salió Pedro corriendo Dice una de las versiones Pero las mujeres No se quedaron Con los once A los apóstoles Empezaron por las calles Por las avenidas Gritando y diciendo Él ha resucitado Él no está muerto Él cumplió su palabra Acuérdense lo que él decía Al tercer día Al tercer día Hoy es el tercer día Él ha resucitado Hay esperanza Hay gozo Porque él Ha resucitado Gloria a Dios 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 Oye Henry Regresaste con batería nueva Repotenciado Está repotenciado Mi Henry Y trajo una chaqueta Esta chaqueta Parece que es De cuero de camello Gloria Como la que usaba Juan el Bautista Lástima que no me quede Porque si no Te la pediría prestada No va a bailar En la chaqueta A mí me sirve de cobija Para romparme De la cabeza A los pies Porque ese es un chaquetón Muy grande Yo creo que ahí Puede arropar A la mujer A los hijos Y le queda Espacio Para seguir Que Dios te bendiga Mi gente Amén ¡Gloria a Dios! 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 Toda la gloria Sea para el Señor Mira Pedro Entre todos los hombres Se levantó Pedro Corrió al sepulcro Vio Que era así Como habían dicho Las mujeres Pero No hizo Lo que hicieron Las mujeres Las mujeres Regresaron Prendidas Diciéndole a todos Lo que habían visto Y lo que habían oído ¿Qué dice la Biblia Acerca de Pedro? Pedro Se fue a su casa Fue al sepulcro Vio aquello Y cuando miró Dentro Vio los lienzos Solo Y se fue A su casa A su casa De él Maravillándose Maravillándose De lo que había sucedido Pero no le dijo A nadie nada Las mujeres Vinieron Con el alboroto Predicándole a Pedro Predicándole a los apóstoles Pedro fue Vio Que era así Como habían dicho Las mujeres Que no estaban locas Como decían Los apóstoles Los apóstoles Ustedes lo que están Es locas Ustedes están locas Ustedes le comieron El coco No señor Él fue Él vio Pero no vino A decirle a los apóstoles Es así Como dijeron Las mujeres Las mujeres Tienen razón Gloria Nos ganaron Las mujeres Las mujeres Nos quitaron La delantera No Él fue Él vio Pero se fue A su casa Calladito Como el perro Regañado Con el rabo Entre las piernas Papá Es verdad Lo que dijeron Las mujeres Pero bueno Y si es verdad Porque no se lo dicen A los hombres Porque no se lo confirmas A ellos Ustedes la llamaron Locas Ahora porque no van Y le dicen Que no están locas Papá Se dice que cuando El hombre dice Cien palabras La mujer dice Trescientas palabras Usted no se da cuenta Que a veces uno viene Cansado del trabajo Y la mujer quiere Echarle todo el cuento Del día Y uno con Con una Dos Tres palabras Ya no quiere hablar más Está cansado Aquí hay una lección Para nosotros Amados hermanos Para los hombres Los hombres Levante la mano Los hombres Diga conmigo Aquí hay una lección Aquí hay una lección Para nosotros Para nosotros Que no debemos Dejarnos espaturrar Que no debemos Dejarnos espaturrar Con las mujeres Con las mujeres Con las mujeres Si ellas vienen Al matutino Si ellas vienen Al matutino No nos podemos Quedar en casa No nos podemos Quedar en casa Tenemos que ganarle A las mujeres Tenemos que ganarle A las mujeres Si ellas aplauden Si ellas aplauden Si ellas aplauden Nosotros también Nosotros también Si ellas dan gloria a Dios Si ellas dan gloria a Dios Nosotros también Nosotros también Si ellas reciben el poder Del Espíritu Santo Si ellas reciben el poder Nosotros también Zúmbale Roberto Gloria a Dios, dice el tema En el camino de Emaús Dice, y aquí dos de ellos iban el mismo día A una aldea llamada Emaús Que estaba a 60 estadios de Jerusalén E iban hablando entre sí De todas aquellas cosas que habían acontecido Bueno, el nacimiento del Señor Y la muerte y la resurrección Siempre ha traído mucho comentario Mucho comentario, gracias a Dios Que el Señor nos ha permitido ¿Verdad? Hacer bastante comentario De ese gran acontecimiento Estos dos varones dicen que iban Hablando de todas aquellas cosas Que habían acontecido Iban hablando de el sepulcro Seguramente de donde todo De todo, de la muerte del Señor De la resurrección Iban conversando Amados hermanos Y bueno, haciendo comentario De esas cosas Siempre La muerte del Señor Como ya dije Pues siempre ha traído Mucho comentario Hoy más que nunca Quizás ya pasó La Semana Santa La que llaman la gente Semana Santa Pero yo digo que El Señor hizo una sola semana Y no dijo Voy a ser esta semana Y va a ser santa Bendito sea el Señor Creemos, amados hermanos Que Jesucristo Nació Murió Y resucitó Y sabemos Amados hermanos Que la muerte del Señor Para nosotros Tiene un gran significado Gracias a Dios ¿Verdad? Por haber enviado a su Hijo Jesucristo Para morir Por toda la humanidad Entera Hoy día Esa muerte del Señor Nos ha servido a nosotros Para vida eterna Así que Alabamos al Señor Y glorificamos al Señor Por todo eso Amén Y amén ¿Qué pasó con el versículo 14? El versículo 14 dice Que iban hablando Entre sí De todas aquellas cosas Que habían acontecido Los varones Iban hablando De todas esas cosas De todo lo que había sucedido De la muerte del Señor Del sacrificio de Cristo Bendito sea el Señor Y Como ya dije ¿Verdad? Nosotros Nos corresponde Continuar Hablando Seguir hablando De todas estas cosas Todo el año Hasta que Cristo Venga por nosotros Hasta que Cristo Venga Y nos levante Su iglesia La iglesia Seguirá hablando Seguirá haciendo Comentarios De todas estas cosas Porque es necesario Si nosotros callamos Entonces las piedras Van a ¡Gloria a Dios! 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 ¡Gracias!